Sí, Andrés, es tu último partido con el Barça, aunque ni siquiera tú lo puedas creer. Han venido todos por ti. A disfrutar de eso que siempre ha hecho papá en el campo. Y a darte las gracias por aquello que enseñaste a todos fuera de él. Entenderás, Andrés, que tu adiós ahora sea tan infinito como su abrazo. Como sus aplausos. Como tu legado. Algún día tu hija se acordará de este momento y entenderá por qué tu hermana lloraba mientras decía porque ya no vuelve a jugar más. Y tú respirarás hondo. Y aplaudirás al saber que en el peor momento, quienes más quieres encontraron consuelo entre sí. Recordarás un Camp Nou lleno, coreando tu nombre una y otra vez. Hasta que todo terminó. Y buscaste la paz al lado de los tuyos. Pero hay momentos en los que es imposible no emocionarse. Y no emocionarse. Andrés, seguro que esto ya te lo han dicho muchas veces. Pero Ernesto Valverde fue el último. Gracias por todo. ¡Suscríbete al canal!